No buen sim, que siempre he sido de mi mamacita preferida Cada que tengo oportunidad de ver contenido de ella No lo desaprovecho la oportunidad Saben a lo que me refiero Pues la verdad, en esta nueva actualización Me quedé con un sabor raro en la boca Porque los vehículos de Relogic Quitaron que los accesorios que daban probabilidad de esquivar golpes Cuando la emperatriz se invoca de día Entonces esto es una mentada de madre bien pasada de huevos Y ahí saqué mi gusto más masoquista que tengo Escondido en mi cuerpo Y me dijo a mí mismo ¿Esta pelea con la emperatriz se puede hacer todavía más difícil? ¡Y chingua mi madre que sí! Así que si tienes tanta curiosidad de ver Cómo me rompían la cola por 40.000 partes Quédate a ver La emperatriz más fuerte que se ha invocado En Terraria Pero antes de comenzar Tú, yo, Pedrito, el güey que se la mete a los gatos No nos hagamos pendejos Y checa si ya estás suscrito Uno ocupa de comer papito Y son menos de la mitad los que están suscritos y ven mis videos Perdonen muchachos por la palabra Y ya no estás suscrito Me puede chupar bien los güey A ver, empecemos por decir que lo que vamos a ver hoy es un mod Este se llama Radiance Mod Por si te interesa lo voy a dejar en la descripción ¿Qué es lo que cambia este mod exactamente? Vamos a tener la pelea con la emperatriz tan normal como siempre Ya que nos va a dar un nuevo invocador para traerla a ella Pero con un verguero de cambios ¿Cuáles son estos? Pues son los que vamos a ver A ver, este mod se llama Radiance Mod Eh, lo que... Creo que ya les expliqué lo que va a traer este mod Entonces no es un gran cambio Nada más son cosas de la emperatriz Y agrega estos nuevos cuatro ítems Los cuales son... Esto que son... Dos objetos Si no mal recuerdo Son dos objetos Un tinte y un invocador nuevo de la emperatriz Estos dos ítems pues no hacen mucho Esto nada más aumenta el daño de las armas que te suelta la emperatriz Y esto... La verdad no entendí que hacía Creo que hace lo mismo las dos cosas Pero este tiene como una cierta maldición De que si pierdes en esta pelea contra la emperatriz Y lo traes equipado Creo que ya no puedes volverla a invocar o algo así Pero pues nada más te quitas este objeto Lo tiras a la basura, güey Y no pasa nada Puedes volver a invocarla a la emperatriz Y por lo poquito que puede estar leyendo Porque la neta No explica nada en el mod Y no explica nada en su descripción Entonces todo lo estoy deduciendo de lo que yo sé Lo que no he probado Es que si pasas de noche Y la invocas Igual se pone bufeado ¿Qué pedo? A ver, así que la voy a... Le voy a hacer rápido de noche Invocamos a la emperatriz Que debe estar por aquí ¿Sí, mira? Mira, mira De noche se invoca normal Aunque ¿Cómo? Creo que ya no se invoca, güey O... Ah, mira No había visto ese dato, güey Ahora lo ponemos de mediodía Y ahorita lo invoca No coman ansias No coman ansias Ahorita lo invoco Para que vean la peleota que es Para que vean cómo está el tinte También quería probarlo Nada brilla más que yo, güey Vamos a hacer un contador De cuánto nos tardamos Matando a la emperatriz de día Con la zenith O sea, sin el mod Sin nada de esto Pues para ver Qué tanto es Que cambia la dificultad Con esta madre activada Ya desactivé el mod Y bueno, aquí ya están Los pinches mods Satchitos culeros Bueno, para aprovecho En lo que invocamos A la emperatriz Para decir que ya estoy Haciendo streams Todos los días A las 7 de la noche Y ahora sí Invocamos a la empera... Veanme Que va a romper la madre Luego, luego Activamos el modo Dios No vaya a ser, güey Vamos a ver cuánto nos tardamos Ahí está No sé cuánto fue en tiempo Lo que estarán viendo Eh... No, ni me... Oye, esta madre No me tenía que dejar más cosas Bueno, de todas maneras Ustedes ya vieron el tiempo En cuánto me tardé Pero ahora que ya tienen Un poquito de contexto Ya vieron cuánto me tardo Más o menos Vamos a pasar a la nueva Y mejorada emperatriz Que trae este mod Que les va a romper La cabeza Bueno, ya estoy Aquí de vuelta ¿Por qué digo eso, güey? Sí, ustedes no ven Los cortes, güey Solamente yo Y mi esquizofrenia Cada día más esquizofrenico Ahora sí Y esta es la nueva emperatriz Que ven Que ya no se... Que ya no es a la de a huevo Que tengas que invocarla Con... ¿Cómo se llama? Con heladita Esta multicolor Nada más damos en Crystal Bell Esto está tan manchado Que si lo pongo Con el modo dios De aquí No me lo respeta, güey Vamos a activar Los dos modos dios Para que vean Que aún así A veces rompen la cabeza Como que está tan rota, güey ¿Por qué no se invoca? Ustedes créanme De verdad De verdad Sí se invocaba ayer Ah, ya entendí Era porque tenía objetos Este post... ¿Cómo se llama? Post emperatriz Pero ahí ¡Ey! ¡Ya no sigan Cambiándonos de spoiler! Así que en teoría Si hago esto Amigo Mira Y ahí está Ya se invoca La culera esta Que no quería salir A ver Por lo que vemos Pues tiene mucho más vida Su verga Esa mamada Que no sé Si debería De meterme El vergazo Pero... Pero ahorita No voy a No voy a desinvocar El modo dios, güey Anda matando Todo el pinche Bueno Ahorita tengo Todos los modos dios Habidos y por haber Porque Porque si no Me va a romper La madre, güey A ver En principio ¿Cuánta vida tiene? Eh... No sé Ahí estarán viendo Como 124 mil de vida Entonces es un chinguero más Y a ver Vamos a ver ¿Cuánto nos tardamos En matarla Apenas con la Zenith, güey? Y que vean su... ¡No! ¡No se te invocan Que esté ¡No, güey! Les digo Que esta madre Vamos a volver A invocarla A ver ¿Qué pedo? Y ahora sí Vamos a intentar Como si fuéramos A matarla De a Evis Aunque Pinches Me dé 40 mil golpes A ver ¿Cuánto me tardaría En matarla A comparación De la... De la otra emperatriz? Es que... Güey Es que No sé cómo escapar De eso O no te debes De separar tanto De ella Creo que ¿Esto qué pasa? De todas maneras Todos sus movimientos Son patrones Que pues Que ya existen, güey Que... Que todo el tiempo Los hacen Se hacen un... Bullet hell Creo que se llama El tipo de juego Y en la vida Y en la vida En la vida Podría pasar Esto Tiene el modo Dios, güey De todas maneras Es un buen reto Para... Para los que... Para los que quieran El pinche escudo También le da una defensa No sé cuánto Le aumenta defensa Pero el pinche escudo Le aumenta un verbo De defensa Porque si ven Nada más le hago Diecisiete Cosillas así A veces De crítico Le hago Cien Más o menos Cuando de crítico Normalmente La zenith Hace Cuatrocientos Quinientos Pero de crítico Le hago Cien Doscientos De daño Güey Ya Déjame Mira Y ya cuando le queda Ese pedito de vida Se vuelve todavía Más agresiva No es como que pueda ser Mucho ya con mil cien de vida Pero pues Mínimo diez golpes Y te esquiva Güey Y esto es lo que pasa Ya cuando la vences Te empieza a contar De su vida Que está impresionada Por haber logrado Haciendo esta mamada Cuando yo tengo activado Doble invulnerabilidad Porque con una Si te vuela la vera Cuando logras vencerla Por fin A veces También te da El otro accesorio Que no me lo soltó Hija de la chica Y otra vez Se me olvidó Ponerme las pociones La verdad es que Este mod Es demasiado visual Güey Por ejemplo Por si quieres Hacer No sé Un montaje De terraria En youtube Una mamada así Güey He visto que muchos Plantean pasarlo Con la terraprisma Directamente Para poder esquivar Bien los golpes Y focarte más En tu velocidad Que andarle pegando Con la zen Y toda una mamada así Y también pues Recomiendan mucho La varita de la discordia Pero la neta Yo no tengo Tres manos Para hacer todas Esas mamadas Y también pues Tres manos Y también pues Tres manos